Listo. Clase. Miedo del paquete. Primero, hay un muchacho. El muchacho es Waldo. Y Waldo recibió un paquete. Aquí está Waldo. Como un paquete. Clase. Waldo recibió un paquete grande. En el paquete. Aquí estaba escrito la dirección. La dirección del remitante. La dirección del remitante. Y aquí, Waldo. La dirección de Waldo. Ah, dirección. Dirección del destinario. Es un paquete. ¿Sí? Es una caja grande. Waldo estaba contento. Waldo recibió un paquete. Waldo lo miró. Waldo lo miró. Waldo miró la dirección del remitante. Waldo la miró muy cuidadosamente. Oh, no. La dirección del remitante. Waldo tenía miedo. Waldo. Waldo. Waldo miró la dirección del remitante. Clase. Clase. El paquete. Era de... Drácula. Waldo tenía miedo. Waldo no quería abrirlo. Waldo no quería abrirlo porque era de Drácula. Drácula. Waldo tenía mucho miedo. Waldo tenía mucho miedo. No quería abrirlo. Waldo. Waldo agarró el paquete y lo llevó a su mamá. Aquí está Waldo con el paquete. a su mamá. A su mamá. Aquí está la mamá de Waldo. 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 Waldo le pidió el favor abrirlo. Waldo. Waldo le pidió el nuevo paquete. Waldo. 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 cuidadosamente la mamá miró la dirección del remitante Drácula el vampiro número trece Dead End Street Transylvania la mamá no quería abrir el paquete la mamá tenía miedo no quería abrirlo pobre Waldo Waldo fue a la casa de Dwayne Johnson Dwayne Johnson Waldo Waldo fue a la casa de Dwayne Johnson llevo el paquete comprende llevo llevo a la casa de Dwayne Johnson Dwayne Johnson Dwayne Johnson Dwayne Johnson es calvo sí es calvo y es grande bueno Dwayne Johnson Dwayne Johnson es amable sí ok Waldo lo llevó a Dwayne Johnson Waldo le pidió el favor le pidió el favor abrirlo abrirlo por favor Dwayne Johnson usted es fuerte usted puede abrirlo Dwayne Johnson miró el paquete Dwayne Johnson lo miró Dwayne Johnson miró la dirección del remitante Dwayne Johnson no tenía miedo del paquete Dwayne Johnson tenía miedo de Drácula pero no tenía miedo del paquete Dwayne Johnson no quería abrirlo entonces Waldo estaba triste tenía el paquete de Drácula de Transalvania Waldo fue a la comisaría la comisaría es son las oficinas de la policía ¿sí? la policía fue a la comisaría llevó el paquete no llevó Dwayne Johnson lo llevó a la comisaría y lo puso en el escritorio había una policía la policía se llamaba Sally May Llevó el paquete a Sally May lo puso en su escritorio este es su escritorio aquí está su teléfono es un teléfono muy viejo rindrin aló el teléfono y la computadora sí tiene una computadora ok lo puso en el escritorio aquí está el paquete Sally May lo miró Sally May miró la dirección del remitante Sally May tenía miedo pero Sally May y Sally May perdón sí Sally May tenía miedo y Waldo le pidió el favor abrirlo Sally May no quería abrirlo pero era su trabajo era su trabajo ella tenía tenía que abrirlo tenía que abrirlo ella era la policía entonces clase Sally May caminó al escritorio y abrió el paquete colorín colorado este cuento se ha acabado